Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Es un gusto estar con ustedes en una transmisión especial de Talentland 2023. Nos encontramos desde Expo Guadalajara. Yo soy Andrea Aguilera y me encuentro con mi compañera Stephanie Valerio. Hola Andrea, pues este es el evento de tecnología más esperado de todo el país. Su tema principal es la inteligencia artificial y su impacto en el futuro. En este momento contaremos con ocho tierras temáticas. Antes eran seis, ahora se integran dos nuevas que son Food y Travel. Además de que vamos a contar con mil novecientas horas de conferencias. Es correcto Stephanie, además también mencionar que estas conferencias se van a llevar a cabo por al menos ochocientos panelistas donde nos estarán informando una forma de cómo integrar la tecnología a nuestra vida diaria. Recordemos que estuvieron frenados durante tres años. Debido a la pandemia, estuvieron de manera intermitente unas cosas de manera virtual, pero ahora retoma su formato original de manera presencial. Los boletos ya se encuentran sold out. Me parece que me dijiste que ayer todavía quedaban algunos, pero como que ya no, ¿verdad? Es correcto. Hasta ayer en la noche todavía había algunos disponibles en la zona platino. Sin embargo, este día están totalmente agotados. Pero para ello estamos nosotros con ustedes donde les podremos estar informando todo lo que va sucediendo a lo largo de esta jornada de Talentland 2023. Vamos ahorita a un enlace con nuestro compañero Alfonso. Gracias, Stephanie. Gracias, Andrea. Pues nos encontramos con el señor Raúl Martín Porcel, quien es cofundador de este Talentland. Hizo ahorita una rueda de prensa y nos hizo favor de platicar con nosotros. Muchísimas gracias, Raúl, por platicar con Canal 13. Gracias a ustedes y bienvenidos. Un tema específico que nosotros tenemos contigo, mi estimado Raúl, que el mercado laboral en Jalisco son alrededor de unas 35 mil plazas de trabajo. Esto en las teorías de la información, en las tecnologías de la información. ¿Qué tan importante es Talentland para este proceso, para este hecho? Pues muy interesante porque lo que hace Talentland es mostrar a los jóvenes de todo el país que Jalisco es un gran lugar para venir. Si tienes talento y sobre todo en tema de tecnología. Jalisco necesita muchísimo talento, incluso más allá del que es capaz de producir en sus propias universidades. Entonces, convertir Jalisco en un polo de atracción de talento de todo el país es fundamental para poder crecer más rápido del talento que se produce aquí en el Estado. Lo que permite Talentland es que jóvenes de todo el país que quizá nunca han visitado Jalisco, no solo lo visiten así de visitar como turista, sino que lo visiten como el gigante tecnológico que es y que vean las oportunidades laborales que tiene una vez que termine su universidad. Con una especie de garantía de una vinculación, ¿no? Exactamente. Entonces, muchísimas empresas saben que estos jóvenes quizá todavía les queda acabar, pero los muchachos regresan a sus estados diciendo yo termino y me quiero ir a Jalisco. Y aquí es el punto de partida. Hablabas también de que a partir del próximo año ya se estaría abriendo Málaga, España y estaría también un puente, porque si tú lo mencionaste en la rueda de prensa, un puente vinculante para generar estas expectativas de crecimiento en los chavos. Exacto. El hecho de que ya un proyecto nacido en Jalisco vaya a tener su edición en España genera un puente de comunicación de ida y vuelta, ¿no? O sea, genera que jóvenes que de repente ya tuvieron un proyecto que en México está funcionando, el proyecto de Taleland en España les abra la puerta a poder abrir y desarrollarse allí. Y al revés también, proyectos que ya funcionaron en España que puedan acabar llegando acá y que puedan, con el apoyo de este talento de estos jóvenes de aquí, crear aquí sus sucursales y crear aquí su expansión hacia acá, ¿no? Hablabas así, por último, de que era más la demanda, más la oferta que estos 35 mil plazas de empleo. Hablamos de en qué aspectos, en qué sentidos, en qué arreglones, estimado Raúl. Pues mira, todo lo que tiene que ver con lo que es la producción que se hacía en Asia, se está trayendo para acá, se llama Nearshoring, y esto necesita muchísimos ingenieros. Entonces, toda la parte de ingeniería es muy demandada. Para estar atentos en el sentido de parte de los chavos. Sí, por supuesto. Muchísimas gracias, Raúl. Muchísimas gracias, Raúl Martín Porcel, quien es fundador de Talent Lab. Muchísimas gracias. Regresamos en vivo con ustedes. Muchas gracias por la información, Alfonso. Pues esperen unas horas, porque se viene la inauguración de este gran evento. Es correcto, se espera la presencia de al menos 30 mil personas, y pues bueno, estaremos muy pendientes de todo lo que vaya sucediendo, para estarles informando y que ustedes también estén en la misma sintonía que nosotros, desde aquí, el centro más importante de la tecnología a nivel nacional. Esto es Talent Lab 2023.